Música Comenzamos nuestro recorrido de actividades eclesiales de fin de semana en la cripta sacerdotal ubicada en la basílica de Suyapa, en donde se celebró una eucaristía para recordar a todos aquellos presbíteros que han fallecido, especialmente a los 30 que descansan en este lugar. La celebración a la que asistieron varios sacerdotes de la arquidiócesis y muchos laicos fue presidida por su eminencia cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien en la homilía recalcó cómo debemos recordar a los fieles difuntos. En paz, con amor y con alegría les decimos sí. Esperamos en el Señor y queremos llegar un día a esa patria del cielo, a disfrutar de la alegría del Señor, de la bondad del Señor y estar continuamente en su presencia. Ellos también interceden por nosotros, no están en un archivo, no están ahí pasivos, están orando por nosotros, nos protegen desde el cielo y tenemos que invocarlos. No están perdidos, sino están ganados para Dios. Además dijo que el día de los fieles difuntos debe ser un día de fe. Día de fe, creemos en la resurrección de los muertos. Día de amor, recordamos con cariño a todos los seres queridos que han muerto y están en la eternidad y a nuestros queridos sacerdotes. Les decimos, no nos olviden. Nosotros no podemos olvidarlos. No nos olviden, intercedan por nosotros ante el Padre. Antes de dar por finalizada la celebración, el Cardenal Rodríguez realizó la tradicional bendición a los nichos donde descansan ya los restos de los presbíteros que han dado la vida por la evangelización. El Cardenal Rodríguez quiso compartir con su Yapamedios la importancia que reviste el conmemorar a los sacerdotes que han peleado la buena batalla de la fe. Ellos entregaron su vida, hicieron tanto bien, que se mantenga también en los fieles su recuerdo. Una idea que tuvimos de hacer esta cripta mortoria para los sacerdotes es precisamente eso. Cuando quedaban, tal vez allá en un cementerio pequeñito del pueblo donde fallecieron o donde sirvieron, muertos los que los conocieron, quedaban olvidados. Aquí no. Aunque nos muramos nosotros, siempre los sacerdotes van a venir el jueves santo antes de la misa crismal y el 2 de noviembre para recordarnos. Así que nos sentimos contentos de que poco a poco vaya entrando esta idea de acompañar a nuestros queridos sacerdotes. Continuamos nuestro resumen eclesial en la Parroquia Divina Providencia, en donde se llevó a cabo una Feria de la Santidad. Decenas de niños hicieron memoria del legado de los santos y santas de nuestra iglesia. El párroco de esta comunidad, presbítero José Antonio Chavarría, presidió la Santa Eucaristía, en donde los pequeños demostraron su admiración por los santos y santas de Dios. El padre Chavarría, en la homilía, recalcó la importancia de esta actividad tan hermosa en su parroquia. No solo es que se vistieron, también conocen la historia de todos los santos que ellos andan representando. Y es que entonces viene una pregunta muy importante a nuestra vida. ¿Es posible la santidad? Claro que es posible la santidad. La historia nos lo recuerda. Hoy, en nuestro contexto, en nuestra historia personal, en un 2019, lleno de tantas distracciones, es posible la santidad. Claro que sigue siendo posible la santidad. Claro que sí. Durante la celebración, los pequeños que se revistieron de santidad compartieron con los allí presentes el caminar de cada santo, se presentaron e identificaron las cualidades de ellos. San Agustín era el doctor de la iglesia, patrón, y también era patrono de los teólogos y de los impresores de libros. Su canonización todavía sigue incierta, pero se sabe que su proclamación como doctor de la iglesia se realizó el 20 de septiembre del año 1295 por el Papa Bonifacio VIII, conociéndose desde entonces como el doctor de la gracia. Esta actividad nos recordó que no debemos de dejar de lado el ideal al que estamos llamados, y es el de la santidad. En la iglesia San Martín de Porres de esta capital se celebró por todo lo alto el día dedicado a este santo muy querido dentro de la feligresía católica. Los fieles de esta parroquia, junto a su párroco, el padre Carlos Rubio, prepararon una hermosa celebración. La Santa Eucaristía fue presidida por Monseñor Darwin Andino, quien viajó desde la diócesis de Santa Rosa de Copán para acompañar a esta alegre comunidad. En la homilía destacó la importancia de luchar contra aspectos de nuestra realidad. Está tan ensobervecida la humanidad, estamos tan soberbios, y llenos de hipocresía también, que no vemos a Dios y creemos que lo que hacemos nosotros, eso lo hacemos nosotros, lo que nos atribuimos a nosotros, todo, que Dios y que nada, Dios existe cuando estoy en apuros, nada más. Además sostuvo como la sociedad se pierde hoy por el amor, desmedido al dinero. El dinero que te nubla, no ves a Dios, ves al dinero, como hoy esta sociedad está viendo al dinero, pero esta sociedad hondureña, por no decir toda la humanidad, hoy se está moviendo al ritmo del dinero, del dinero. Y de dinero sucio, manchado de sangre, inocente, de personas. ¿Cuántos crímenes en esta ciudad de Tegucigalpa? Y me da tristeza, porque es mi ciudad, yo nací aquí. Antes de finalizar la celebración, todos se unieron en acción de gracias por el cumpleaños del párroco padre, Carlos Rubio, y además agradecieron a todos los que participaron en la misión durante el mes de octubre. En el resumen de Iglesia para Suyapa Medios, con cámara de Jorge Murillo, les informó Suyapa Banegas.